Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Vamos a esperar un ratito para que se conecten un par de personas. Bueno, después de dejar el vivo colgado, así la gente que no se puede conectar lo puede ver. Buenas tardes a todos. Hoy en este vivo intentaré resumir nuestros primeros 60 días de gestión frente a la Municipalidad de Viamonte. La verdad es que han sido dos meses muy activos, en los que hemos intentado de manera rápida encarrilar los destinos de nuestro pueblo. Al ingresar al municipio, hace dos meses atrás, nos encontramos con un montón de frentes abiertos, lo que en lo personal me llevó a casi no dormir. En campaña dijimos que íbamos a revalorizar al empleado municipal. Al asumir este gran desafío, el día 10 de diciembre, nos encontramos con una realidad muy compleja. Se debían los sueldos de la planta municipal del mes de noviembre, del mes de diciembre y aguinaldos. Además, al empleado jornalero se lo tenía precarizado, es decir, se lo tenía en negro. Y se lo abonaba con un bono municipal y no con plata. Dos meses después, puedo decir orgullosamente que esa compleja realidad ya es parte de nuestro pasado. No solo pusimos al día los sueldos, habiendo liquidado el sueldo de enero el día 31 del respectivo mes, con el compromiso asumido de que los empleados municipales de Viamonte no cobran más sus haberes a mes vencido, sino más bien a fin de mes, como corresponde. Con respecto a los jornaleros, han dejado de ser empleados precarizados, contando con aportes, con seguro y además cobrando su trabajo de manera semanal y en plata. En el mes de enero se le ha otorgado al empleado municipal un aumento del 27% en sus haberes y en febrero del 10%. Sabemos que estamos transitando una situación muy difícil y hemos dado nuestro compromiso con la planta municipal en rever los aumentos de su salario mes a mes. Como ya informamos hace unos días atrás, el bono municipal en nuestro pueblo es parte del pasado. El día 11 de diciembre, por instrucción del Ejecutivo, el Consejo Deliberante ha derogado la ordenanza que permitía la emisión de dicho bono. No solo desde el día 11 de diciembre Viamonte ha dejado de emitir bonos, sino que podemos decir felizmente que hemos rescatado esos aproximados 4 millones de pesos en bonos que circulaban por los comercios de nuestro pueblo. Dijimos en campaña que nuestra columna vertebral en gestión sería la educación, la salud, el trabajo y el fortalecimiento de nuestras instituciones. En materia de salud, nuestro hospital, a partir del 1 de febrero, ha vuelto a ser 100% municipal. Actualmente es el municipio el responsable de su funcionamiento. Los primeros días, voy a reconocer y me hago cargo, han sido días de mucha reestructuración y cambios profundos, lo que por ahí llegó a la demora en la atención para la confección de recetas. Algo que está totalmente subsanado. Pido disculpas, me hago cargo, pero quiero que sepan que los cambios han sido rotundos y eso conllevó a que nos demoremos un par de días en aceitar la atención al público. Dijimos que íbamos a traer profesionales de la salud a nuestro hospital, y es lo que estamos haciendo. A partir del mes de febrero, el Hospital Municipal Santa Elisa cuenta con atención de pediatría una vez por semana, ginecología dos veces al mes, cardiología tres veces al mes, médicos clínicos, enfermeros y radiología las 24 horas, odontología y quinesiología los cinco días hábiles de la semana, bioquímico una vez por semana, psicóloga, nutricionista, y seguramente seguiremos analizando profesionales a nuestro sistema de salud. No vemos a la salud como un gasto. La salud para nosotros es una inversión. También informarles que el día 23 de febrero daremos inicio a una obra muy necesaria para nuestro pueblo, que fue prometida innumerables veces por la gestión anterior, pero que siempre la han dejado de lado. Esa obra es el techo de nuestro hospital municipal. Una obra muy costosa, una obra que no se ve, pero que estoy dispuesto a afrontar. En lo personal prefiero contar con 100 o 150 metros de cordón cunetas menos, pero con un hospital acorde a las necesidades de nuestro pueblo. Un hospital que no se llueva. Un hospital bien puesto, digno de ser visitado. En materia educativa, junto con el inicio del ciclo lectivo, comenzará a funcionar nuestro gabinete educativo municipal. Está dentro de nuestras prioridades atacar la deserción educativa y no vamos a perder ni un solo segundo en hacerlo. Además, en la última reunión llevada a cabo con nuestro personal municipal, le he informado al mismo que aquel empleado que no haya terminado sus estudios secundarios y quiera comenzar este año con el cursado del colegio nocturno de nuestro pueblo, es decir, el SELMA, será premiado con un 20% más en su sueldo mensual. Aquel que acceda a este beneficio, todos los meses se le verificará su estado de alumno regular y automáticamente se le pasará a liquidar un 20% más en sus saberes mensuales. Este beneficio no solo es para el personal de planta, sino que también podrá acceder el personal jornalizado y contratado. Contamos con una herramienta educativa en nuestro pueblo como lo es el SELMA y fomentaremos a que nuestra gente la utilice para formarse y para crecer como individuo. La deuda que hallamos el día 10 de diciembre fue monstruosa. Hasta el día de hoy siguen ingresando y apareciendo facturas de proveedores pertenecientes a la gestión anterior. A los proveedores y acreedores les hablo. Quiero agradecerles por el entendimiento y por la paciencia que nos han tenido. Ya hemos hecho frente al grueso de la deuda, hemos cumplido con nuestra palabra y con nuestro compromiso. Como por ejemplo con los albaniles de las viviendas casa propia. A los cuales el ex intendente el día martes 5 de diciembre antes de irse le firmó un reajuste de obra de unos 8 millones de pesos. El ex intendente se fue entregando esas viviendas a las apuradas, pero sin haberle pagado ni un solo peso de ese reajuste a los albaniles. Hoy, dos meses después, podemos mirar a la cara a cada uno de esos trabajadores y decirles que el municipio cumplió con ellos, habiéndole liquidado hasta el último peso de esa deuda. Hace unos días atrás hemos pasado un mal momento en nuestra localidad debido a un problema en el sistema de bombeo en la planta de agua de Viamonte. Lo que complicó brindar de manera normal y regular el servicio de agua potable. Lo que sucedió es que una de las dos bombas con las que contamos sufrió una avería y se debió enviar a la ciudad de Córdoba para reparar. Esa reparación superó los 3 millones de pesos. Les voy a ser francos. No puedo asegurarles que eso no vuelva a suceder en el transcurso del próximo año. La verdad es que contamos con un sistema de bombeo casi obsoleto. Un sistema de bombeo que supera los 20 años y al que nunca se le ha hecho un mantenimiento acorde a su uso. Nos llevará un tiempo, pero lo acomodaremos. Tenemos varios frentes abiertos y como verán, en ninguno de ellos miraremos hacia otro lado. En estos dos meses hemos sufrido algunos hechos de inseguridad, de robos. Los que han dejado el desnudo nuevamente años de desinterés por un sistema de prevención y de cámaras de seguridad. Herramientas que nos permitirían un mejor control sobre nuestro pueblo. Por esta situación he visitado tanto al Ministro de Seguridad de la Provincia como a la Ministra de Seguridad de la Nación y ambos han puesto herramientas a disposición para comenzar a trabajar en conjunto y buscar que esto cese en diamante. Acá todos nos conocemos y quiero que sepan que esta gestión no será cómplice de ningún vivo. A partir de ahora, el que las hace, las paga. Haciendo referencia a esto, quiero comentarles que hace unos días atrás recibí una notificación acá en el despacho del municipio del señor David Hassi, reclamando una indemnización por 1.800.000 pesos. David era una persona que estaba contratada en el municipio, estuvo contratada hasta el día 31 de diciembre. Por la atribución que me brindó el Consejo Deliberante con la aprobación de la Ordenanza de Emergencia General, la cual se aprobó el 11 de diciembre por unanimidad, no creí necesario renovarle su contrato, ya que esta persona figuraba como chofer. En lo personal, no necesito ningún chofer para movilizarme. Quiero decirle al señor Hassi que no solo me resistiré a pagarle un solo peso porque no corresponde, sino que además el día miércoles próximo revocaré el decreto número 26 barra 2023, el cual se dictó en julio del 2023 y le dio un subsidio reintegrable para estudios médicos, el cual debería haber sido descontado en cuotas iguales y consecutivas. Y nunca pagó. Acá se acabaron los vivos, voy a revocar mañana miércoles este decreto firmado por el ex intendente y voy a pasar a ejecutarle la deuda de 181.000 pesos con chirolas, 181.000 pesos, 937.24 centavos, el cual fue dictado para estudios médicos, sin embargo cuando vamos a la orden de compra, esa plata se utilizó para pagar un embargo en Aldo Lombardi, es decir que ningún estudio médico se hizo. No corresponde que el municipio indemnice a una persona a la cual ha pasado a cesar su contrato y no se lo hemos renovado porque creíamos innecesario hacerlo, pero sí vamos a pasar a ejecutar su deuda. Una deuda que no solamente son 181.000 pesos, sino que acarrea desde el año 2019, una deuda de 752.000 pesos como adelanto de sueldo y se fue sin pagarle eso al municipio. Como dije anteriormente, a partir de ahora el que las hace las paga, sin importar quién sea. Además de eso, ya le he dado la instrucción clara a nuestro asesor letrado para que anexe este hecho a la denuncia ya presentada contra el ex intendente por malos manejos de los fondos públicos. Como dije, el que las hace las paga. Por último, decirles que han sido meses movidos, muchos viajes, visitas que tal vez me han impedido estar el tiempo que hubiese querido en el municipio, pero era totalmente necesario hacerlo. Agradezco su atención, su acompañamiento y por supuesto esta oportunidad que nos han dado para intentar hacer las cosas de manera diferente. Lo estamos haciendo. Muchísimas gracias a todos.